Bueno, Gustavo, comentame un poco qué es Global Ventures. Mira, Global Ventures es la aceleradora de Globant. Como todos saben, bueno, no sé si todos saben, Globant es la empresa de tecnología de acá de Argentina. Nosotros lo que nos propusimos es tener nuestra propia aceleradora, en la cual, a través de esta, estamos buscando emprendedores de base tecnológica. Eso significa emprendimientos cuyo negocio sea basado en alguna tecnología. Estamos buscando en toda Argentina, si bien entendemos y notamos que hay muchos emprendedores en Buenos Aires, en Córdoba, acá en Rosario, vamos más allá. Estamos yendo a buscarlos en todas partes, del norte al sur de Argentina, estamos buscando emprendedores. Es clave tener un equipo sólido con ese espíritu de trascender las fronteras, con esa mentalidad de internacionalizar el negocio, y con el ADN de emprendedor, que ese hombre, esa mujer que no encuentra obstáculos. Al contrario, que cada obstáculo, cada problema lo convierte en una oportunidad. En nuestro caso particular, estamos buscando emprendedores en el mundo tecnológico, en donde, básicamente, te digo, lo primero que le pedimos es que nos cuente cuál es el problema que detectaron, cómo lo van a estar solucionando, con qué tecnología detrás de esa solución está empleando. Probablemente lo innovador ahí, o lo más importante, es utilizar varias tecnologías, y de esa manera le van a conseguir una innovación en el negocio. Y, bueno, simplemente, si querés, te digo, equipo, plan de negocio, mercado, son claves como para encontrar un buen emprendedor, para invertir. Comentame un poco cuáles serían, de alguna manera, las etapas que tiene que atravesar un emprendedor para enfrentarse, digamos, a un inversor. Bueno, yo diría que para, en general, la concepción de una idea se origina a través del, ya te dije, de un problema, buscando una solución a un problema. Típicamente, los emprendedores, para empezar, encuentran sus, los families, and friends, and full, el triple F. Después empiezan a buscar los ángeles que le invierten. Y luego, ahí, cuando empiezan a, a partir de ese momento, es el estadio donde uno empieza a validar el plan de negocio, el mercado, empiezan a consolidarse como equipo para el estadio siguiente de una inversión, una Smart Money, que ahí encontrás, depende también del estadio del proyecto, encontrás, en principio, a las incubadoras, después podés encontrar las aceleradoras, como nosotros. Y después ya te viene, ya vienen los tickets más grandes, con fondos, Venture Capital, que se preparan para este, ticket de serie A, serie B, para después entrar a pensar en un IPO. ¿Qué ves vos que los proyectos se van desarmando, disolviendo a medida que van avanzando? ¿Cuáles son las verdaderas problemáticas? Sí, mirá, lo que yo, lo que te decía hace un rato, yo lo que estoy notando es que hay muchos equipos con muchas ideas, muy buenas ideas, pero algo que siempre te digo es, las ideas en sí mismas no valen si no tenés detrás de una buena idea un equipo que lo implemente, que la lleve a tierra, que la convierta en plata. Entonces, es ahí donde empiezan a esfumarse las ideas y los emprendimientos. Lo que estoy notando es que hay muchos con muy buenas ideas, pocos que hayan encontrado una oportunidad en esas ideas y aún menos son los que estoy encontrando que hayan podido implementarlas. No es fácil y de alguna manera lo que nosotros estamos queriendo hacer también desde nuestra aceleradora es aportar un poco más a este ecosistema que vemos que está recién ahora apostando, están apareciendo nuevos agentes, nuevos participantes en este ecosistema y estamos todos queriendo de alguna manera apostar en su crecimiento. Un poco también las inversiones estas vienen de la mano de tendencias, tendencias en cuanto a la informática, en cuanto a la tecnología. ¿Desde qué lugar lo ven? Bueno, nosotros nos estamos ubicando como una aceleradora de tecnología y te diría que dentro de los verticales de la tecnología buscamos esos emprendedores que utilizan tecnologías emergentes. Que hoy en día puede llegar a ser lo que es inteligencia artificial, blockchains, en realidad aumentada, robótica. Nosotros nos sentimos un poquito más cómodos con esos emprendedores porque creemos que con nuestro conocimiento es donde mayor aporte le podemos darles. Bueno, para aquellos que quieran postularse al acelerador Global Ventures te diría que el único canal de entrada que tenemos es nuestra página, globalventures.com Ahí van a encontrar el botón de postulate y simplemente le vamos a pedir un elevator pitch de un minuto, un deck y los datos básicos de quiénes son, la página, etc. Y a partir de ahí ya entra en nuestro proceso de selección. Nosotros no tenemos una convocatoria abierta todo el año, no es que vamos cerrando por etapas del año, simplemente lo vamos moviendo constantemente a lo largo del año todos los emprendedores que se van anotando. ¡Gracias!